Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal. Así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tossi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal, ya que en el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden conseguir nuevos objetos secretos en lo que vendría siendo el juego de Brookhaven. Así que si te interesa, quédate viendo este video hasta el final. Así que comencemos con este video. Como pueden ver, aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven. Y vamos a comenzar a enseñarles a cómo pueden obtener o conseguir estos nuevos objetos secretos en este juego. Así que bueno, para ello lo primero que necesitamos es sacar un vehículo que tengamos en nuestro inventario de Brookhaven. En este caso voy a ocupar mi vehículo favorito que sería el Bugatti. Así que voy a buscar lo que vendría siendo el Bugatti que lo tenemos justamente aquí. Así que bueno, ahora me voy a subir a lo que vendría siendo este super coche deportivo y vamos a ir a lo que vendría siendo buscar una casa. Ya que si queremos conseguir o obtener estos nuevos objetos secretos en el juego de Brookhaven, necesitamos poner una casa secreta. Que tiene una llave o algo por el estilo que nos va a servir para desbloquear estos nuevos objetos secretos. Así que bueno, cabe aclarar que esto lo he visto en un TikTok. Así que vamos a ver si funciona. Así que bueno, como pueden ver aquí tenemos una casa de Brookhaven y la vamos a comprar. Y vamos a poner justamente la casa que necesitamos. Como pueden ver aquí tengo todas las casas y vamos a buscar justamente la casa que necesitamos que se encuentra bastante pero que bastante abajo. Como pueden ver esta es la casa que necesitamos. Así que la vamos a poner y como pueden ver aquí está cargando. Esta casa tiene un lugar secreto el cual tiene una llave secreta para hacer el siguiente paso que les voy a decir a continuación. Así que bueno, una vez que suban a la planta de arriba, si miran justamente arriba tenemos tipo un cuadrado. Y si ustedes tocan ese cuadrado o el techo, como le quieran decir, se va a bajar esta plataforma. Y lo que tienen que hacer es subirse a esta plataforma ni bien toquen el techo o ese cuadrado. Así que lo voy a tocar de vuelta y subimos rápidamente. Ok, como pueden ver me acabo de buggear así que lo voy a intentar de vuelta, tocamos y nos subimos. Ok, como pueden ver aquí ya estamos arriba. Y aquí lo que tenemos es una caja con dinero y también justamente por aquí tenemos esta llave secreta. En verdad no es una llave, es unas garras o algo por el estilo así que las vamos a agarrar. Y como pueden ver aquí la tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la comisaría del juego de Brookhaven. Así que vamos a salir de lo que vendría siendo esta casa y vamos a ir a la comisaría en nuestro Bugatti. Así que bueno, como pueden ver aquí estamos en lo que vendría siendo la comisaría del juego de Brookhaven. Y lo que vamos a necesitar ahora es ocupar el helicóptero. Y muy posiblemente muchos de ustedes no puedan ocupar este helicóptero porque no tienen el premium en lo que vendría siendo el juego de Brookhaven. Pero no se preocupen que tengo un sorteo activo en el canal para las personas que sean seguidores del canal. Ya que voy a estar sorteando lo que vendría siendo este Game Pass Premium en el juego de Brookhaven. Y si quieres participar en este sorteo debes cumplir tres sencillos pasos. El primer paso es que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones. El segundo paso es que dejes tu poderoso like en este video. Y el tercer paso es que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y listo, así de fácil estarían participando en este sorteo del Game Pass Premium. Voy a estar regalando este Game Pass a muchos seguidores del canal para que puedan tener este helicóptero entre otras ventajas. Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir justamente al techo de la iglesia. Que la tenemos justamente ahí adelante. Una vez que estemos cerca del techo lo que tenemos que hacer es saltar. Así que vamos a saltar en 3, 2, 1, saltamos arriba del techo. No puedo creer chicos, he saltado mal. Así que ahora voy a tener que ir a buscar de vuelta el helicóptero para subir arriba del techo. Así que bueno, como pueden ver aquí estamos en lo que vendría siendo el techo de la iglesia. Y les voy a enseñar a como pueden activar este botón secreto con la llave que hemos conseguido. Ya que según lo que he visto en el TikTok, cuando activemos este botón secreto ya vamos a tener los nuevos objetos secretos en el juego de Brookhaven. Así que esperemos que esto funcione. Así que vamos a tocar una vez con la llave este botón secreto. Y una vez que ya lo toquen con la llave vamos a tocar con nuestra mano del juego. Y se debería de activar. Así que vamos a tocar en 3, 2, 1. Tocamos con nuestra mano del juego. Y como pueden ver ha brillado el botón secreto. Como pueden ver está brillando lo cual significa que ya activamos el botón. Así que ahora tenemos que ver nuestra mochila del juego de Brookhaven para ver si tenemos lo que vendría siendo estos nuevos objetos secretos. Así que bueno, sinceramente me siento bastante pero que bastante emocionado. Así que bueno, vamos a abrir lo que vendría siendo la mochila y vamos a comenzar a ver si tenemos algún objeto secreto. Así que bueno, como pueden ver aquí estamos en lo que vendría siendo la mochila. Y vamos a comenzar a fijarnos toda la mochila a ver si tenemos algo nuevo. Según lo que he visto en el TikTok a esta chica le ha aparecido una pistola láser en lo que vendría siendo el juego de Brookhaven. Así que vamos a ver si tenemos esta pistola láser de mentira obviamente. O si tenemos otro objeto secreto justamente por aquí. Así que bueno, como pueden ver aquí me estoy fijando todo el inventario y al parecer lamentablemente este hack de TikTok no funciona. Sinceramente por un momento me lo he creído porque como pueden ver hemos podido activar el botón de la iglesia. Lo cual me ha llamado bastante pero que bastante la atención. Así que no se olviden de decirme en la caja de comentarios si ustedes opinan lo mismo al respecto o que he hecho mal para que no me salga este hack de TikTok. Así que bueno chicos y chicas yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho y no se olviden de que se pueden suscribir al canal activando la campanita de notificaciones. Ya que aparte de estar apoyando al canal estarían participando en el sorteo del Game Pass Premium. Para que puedan tener el helicóptero de la comisaría totalmente gratis entre otras ventajas. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.